Para contribuir al desarrollo económico y social a través de la innovación de la educación científica en Panamá, el BCIE otorgó un financiamiento de 70 millones de dólares para iniciar la construcción del nuevo campus del Instituto Conmemorativo GORGAS de Estudios de la Salud, ICGES. Con este financiamiento se iniciará la construcción de siete edificios con instalaciones modernas de laboratorios, con los más altos estándares internacionales de bioseguridad. Las nuevas instalaciones del Instituto GORGAS contribuirán al crecimiento de la investigación científica en la prevención de enfermedades y la búsqueda de tratamientos que reduzcan la morbilidad y mortalidad, la reducción de los costos del sector público en salud mediante el control de brotes epidémicos a través de mayores y mejores métodos de diagnóstico. Esto reducirá el gasto en la atención de enfermedades transmisibles. Banco Centroamericano de Integración Económica. Transformación para el bienestar sostenible e inclusivo.